El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha señalado al empleo como clave fundamental para que las personas con discapacidad alcancen una vida independiente, integrada y participativa. Lo ha indicado durante una visita a las instalaciones del complejo Puente Saúco de Aspanias en Burgos, donde ha destacado la labor que realizan los Centros Especiales de Empleo. En Castilla y León tenemos 205 Centros Especiales de Empleo, somos la segunda comunidad de España en este tipo de centros, con 4.963 trabajadores que son personas con discapacidad. Con ello nos estamos acercando y estamos muy próximos a ese objetivo que nos marcamos para toda la legislatura de 5.000 personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo y con ello somos la quinta comunidad autónoma en personas, empleadas, trabajadores de estos Centros Especiales de Empleo. A pesar de la crisis, en Castilla y León la evolución del empleo de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo es muy positiva, ya que ha aumentado un 59% en los últimos 10 años. Este centro está integrado por cinco residencias, un centro ocupacional con 100 plazas y un centro de educación especial con 45 alumnos. En el plano de la formación, el reto para este año es una mayor penetración en el mercado abierto. Para formar profesionales que sean competitivos, tanto en el Centro Especial de Empleo, donde estamos trabajando fuerte y duro, les aseguro, como en el mercado abierto, que cada vez más personas, y Burgos es un buen ejemplo de sensibilidad empresarial, cada vez más empresas se han sumado a ese 2%, incluso superan ese 2% exigido por la ley, y cada vez tenemos más vías abiertas directas de apoyo con los empresarios. Juan Vicente Herrera ha recordado que este año la Junta de Castilla y León destina más de 22 millones de euros a los Centros Especiales de Empleo, lo que supone un 27% más que al inicio de la legislatura.